Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el pin de bloqueo a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy A20, como ven este teléfono pues al quererlo apagar no permite apagarlo porque pide el pin, asimismo queremos reiniciarlo no podemos reiniciarlo al igual porque pide el pin entonces para poder quitar este pin que no se ha olvidado es muy fácil lo que vamos a hacer primero, vamos a activar el teléfono de esta forma y rápidamente vamos a presionar el botón de bajar volumen enseguida el botón de encendido, sin soltar ambos botones cuando se apague, rápidamente vamos a subir a la cámara ahora vamos a presionar el botón de subir volumen, sin soltar lógicamente soltamos también el botón de encendido ahí está lo que tenemos que hacer es dejar de oprimir el botón de bajar volumen y presionamos rápidamente en cuanto se apague el botón de subir volumen lógicamente sin soltar el botón de encendido y cuando ya se presienta que ya va a encender, soltamos el botón de encendido y lógicamente ya tenemos presionado el botón de subir volumen y nos va a aparecer el mode recovery aquí sí podemos ya quitarle ese pin resetiendo el teléfono o formateándolo para hacerlo, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato aquí ahora vamos a ir a la palabra llamada WIPI CACHEPA TITION y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo, aquí ya hemos quitado el pin de bloqueo esto también puede suceder con el pin o con la contraseña o patrón de bloqueo es lo mismo aquí como ven, ya terminamos aquí solo resta reiniciar el celular y listo una vez que encienda el teléfono obviamente ya el pin ya se ha eliminado y ya podrán usar su teléfono bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima